Bienvenidos a Noticias de Celebridades y Estrellas Actriz Etchika Choureau falleció Etchika Choureau falleció a la edad de 92 años Ella nació en París un 19 de noviembre de 1929 y ha muerto hoy 25 de enero de 2022 Ella fue una actriz de cine francesa Punto quien estuvo durante un tiempo en una relación con Hassan II de Marruecos Cuando él era heredero al trono a la Huata Conozcamos un poco de ella en la siguiente nota Etchika Choureau fue una actriz de cine francesa Conozcamos algunas de sus películas más conocidas como Children of Love 1953 Tides of Passion 1956 La prostitución entre otras muchas Etchika Choureau acaba de morir a la edad de 92 años Esta ex actriz francesa fue muy conocida Por haber vivido una apasionante historia de amor con el príncipe Moulai Hassan La estilista marroquí Fadila El Gadi Anunció la muerte de su amiga Etchika Choureau el martes 25 de enero en Instagram Tristeza infinita Por Dios amiga Escribió en la red social Acompañando su mensaje con un video rindiéndole homenaje Cuéntanos que opinas de esto dejando un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.